Mi sonido es eterno, contigo, al cielo, al infierno Es mi compañero, mi amigo leal, mi vida convertida en menos música Que es mágico, extraordinario, es un escenario Con momentos especiales, juntos robados espaciales Yo marco el tempo, decido el modo novato, como experto Y yo hago sonar al silencio, como suena el sonido intenso Te estoy hablando de melodías, bellezas con armonía De mi corazón que quiso sonar, y sonó a bombo y caca Mi sonido es eterno, contigo, al cielo, al infierno Es mi compañero, mi amigo leal, mi vida convertida en menos música Que es mágico, extraordinario, es un escenario Con momentos especiales, juntos robados espaciales Yo pongo cada nota, mayor o menor, dos, re, mi, fa, sol Junto a ellas, yo un escritor que escribe canciones con sangre gota a gota Hay farsantes, como hierba mala, que en este campo siempre brota y sé Que llegaré más lejos, siendo real y verdadero Mi sonido es eterno, contigo, al cielo, al infierno Es mi compañero, mi amigo leal, mi vida convertida en menos música Que es mágico, extraordinario, es un escenario Con momentos especiales, juntos robados espaciales Que van guiadas por latidos en carriles de ambos sentidos Vienen y van frases de rimas con mi propio estilo Voy creando un nuevo sonido, rap, bote, DJ, pera, belleza en tus oídos Caminando junto al impaciente, que espera esta camión, apretándote los tiempos Mi sonido es eterno, contigo, al cielo, al infierno Es mi compañero, mi amigo leal, mi vida convertida en menos música Que es mágico, extraordinario, es un escenario Con momentos especiales, juntos robados espaciales Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver